Hoy vengo a despedirme de ti falsa mujer No supiste querer a este pobre ser Por eso hoy te devuelvo las cartas que me diste Junto con tu recuerdo te devuelvo tu querer Por eso hoy te devuelvo las cartas que me diste Junto con tu recuerdo te devuelvo tu querer Veíste en tu familia que es de alta sociedad Que el amor que te daba era muy poco para ti Pensaste que el dinero es la felicidad Pero te equivocaste porque es pura falsedad Pensaste que el dinero es la felicidad Pero te equivocaste porque es pura falsedad Pensaste que el dinero era la felicidad Pero te equivocaste porque es pura falsedad Veíste en tu familia que es de alta sociedad Que el amor que te daba era muy poco para ti Pensaste que el dinero es la felicidad Pensaste que el dinero es la felicidad Pensaste que el dinero es la felicidad Pero te equivocaste porque es pura falsedad Porque es pura falsedad Porque es pura falsedad Pensaste que el dinero es la felicidad 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 Pensaste que el dinero es la felicidad